Hasta el momento han transcurrido 15 días que los trabajadores de la fábrica Explosén se han declarado en huelga en procura de reivindicar sus derechos laborales consagrados tanto en la Constitución como en las leyes. La huelga se origina desde hace años atrás cuando nosotros llegamos a la negociación y acuerdos de un contrato colectivo con las diferentes administraciones. Pero estas administraciones han hecho un incumplimiento de lo que le manda la ley y nos han negado nuestro contrato colectivo. Entonces nosotros hoy ya hemos tomado la decisión de realizar la huelga, llevamos 14 días y no vamos a declinar y hacemos un llamado al Ministerio de Trabajo, al Gobierno Nacional a que haga cumplir las leyes laborales aquí en este país. El señor gerente es una persona inhumana que no ha venido a dar la cara como tiene que dar aquí a los trabajadores, solo ha hecho que vengan las Fuerzas Armadas, que venga la Policía, que venga la Fiscalía a intentarnos amedrentar y sacarnos de aquí de las instalaciones de la empresa. Que se llegue a la firma del contrato colectivo, mientras no se llegue a la firma del contrato colectivo, los trabajadores desplazan, estamos firmes en nuestras luchas, no vamos a declinar de ninguna manera, solo nos sacarán muertos de aquí. Una obrera nos da su testimonio sobre la indolencia de la cual son objeto por parte de los directivos de esta empresa. Estamos aquí en la huelga ya 14 días y reclamando nuestros derechos. Hemos sido tratados muy mal por la gerencia general que no accede a nuestros pedidos. Nos están vulnerando nuestros derechos en vista de que ni siquiera la huelga es legal y ni siquiera nos dan las facilidades como para utilizar los baños. Bueno, nosotros estaremos aquí permanentemente, mientras dure y mientras nos firmen el contrato colectivo, ya que nosotros necesitamos de que se prevalezcan nuestros derechos, ¿no?, como trabajadores. Ser remunerados y ser liquidados de una manera decente y con los beneficios que nosotros nos merecemos. Lamentablemente, esta última administración ha sido la más pésima actualmente, ya que no da oídos, no se preocupa de que venir a tratar de ver cómo arreglar, de cómo solucionar, de ver un acuerdo acá con los trabajadores, o sea, no da cara. Son 14 días que estamos en huelga aquí, todos unidos y luchando por nuestros derechos. Las autoridades de trabajo de conformidad con la ley deben tomar procedimiento en procura de salvaguardar las plazas de trabajo y garantizar el debido proceso tanto para los patronos y los trabajadores.